¿Qué tal mi gente? Bueno, piden la expulsión disciplinaria de Marta Castro. La verdad que ya son dos las que lleva. La primera la estáis viendo en pantalla, el problema que tuvo con Laura Bozzo. Creo que para los que conocemos ya un poquito a Laura Bozzo, incluso de programas y de algunos puntos que nos han puesto, algunos clics que nos han puesto, creo que estuvo demasiado elegante a la hora de contestarle que no se subió al barro, no se sumó al barro que estaba intentando Marta Castro. Y bueno, creo que aquí estuvo bastante mal diciéndole que se fuera a su país, como despreciando los países latinoamericanos, como ella dijo el otro día Laura Bozzo. Este no solamente sería el problema, sino que también, por lo visto, pues Marta Castro habría hecho también algo bastante feo. Habría dicho, bueno, algo así como que huele mal, huele a Asturias. No, evidentemente las redes sociales están pidiendo su expulsión disciplinaria por ambas cosas, porque al final entiendo que siente mal. Yo creo, y ya lo he dicho en el vídeo anterior, en la libertad de expresión, evidentemente no me gustó ni el comentario con respecto a los latinoamericanos, ni el comentario con respecto a los asturianos, que bueno, quiero entender que lo dijo por lo que lo dijo, ¿no? Porque había muchas vacas o hay muchos prados y ya está, pero realmente el comentario estuvo fuera de lugar. ¿Tanto como para la expulsión? Bueno, pues vamos a hacer lo que dicen, por ejemplo, aquí, ¿no? Marta nos quiere quedar el récord de Nagore. Marta va por el 100%, jajaja. Ya está. Cuando ella salga nominada, que salga con el 100% y se dé cuenta que la gente no le quiere. Pero es que si por este tipo de cosas vamos a estar echando a la gente del reality, se quedan solos, ¿eh? Se quedan solos. Porque desde que han entrado, ¿quién no la ha pifiado con algún comentario del estilo, no? Vamos a escuchar. Se huele fatal. Por la noche yo creo que es el campo de ahí, de al lado. Es que hay un burro. Hablan de campo, hablan de burro, de animales. ¿El burro de Oriana? ¿Aquí? Porque ayer lo escuchamos, ¿a que sí? Sí, ya nos montamos ahí. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Que no sé, es como huele fatal. A cagar. Vale, Marta Castro sigue insistiendo de que huele fatal, ¿no? Porque ella es muy aristócrata y, claro, ella es muy repipi y no puede oler a campo, ¿vale? Cuando el olor a campo, pues hombre, si no te ha acostumbrado, entiendo que no te guste. Pero, oye, es olor a abono, quizás, ¿no? A campo. Pero es que no sé, yo eso nunca lo he visto como algo malo. Por eso hay tantas moscas. Claro. Aquí, aquí viene el comentario. Joder, o sea, heavy, huele como a Asturias. Es que huele muy mal, sí, sí. O sea, huele como a vacas. Vamos al confe. Yo, la verdad, que ya no solo flipo por esto, ya no solo flipo por el comentario, sino flipo por la reacción de los compañeros. O sea, no hay nadie, no hay nadie que diga, a ver, yo sé que, claro, ese comentario se hace en privado y, bueno, no se hace ni caso, ¿no? Huele fatal, huele como a Asturias, ¿vale? Y no pasa nada. Pero, claro, entendiendo que es que están en televisión y que ellos deben de ser conscientes de que ha hecho un comentario desafortunado con respecto no solo a Asturias, sino a los asturianos que les pueda sentar evidentemente mal. Yo creo que ahí a lo mejor alguno debería haber pensado, oye, Marta, está pasado, ¿no? Hay que entender que están en la televisión, que aunque a ellos se les olvide a veces que hay cámaras, pero hay que estar en la televisión. Y yo creo que aquí Marta Fletcher lo hizo bastante bien, mandando un saludo al presidente de la comunidad, creo que fue, ¿no? Precisamente por este tema, ¿no? Haciendo alusión a que, bueno, él veía al gran hermano VIP o algo así. Y, bueno, esta nueva polémica al final lo único que hace es que esté el ambiente más crispado a la hora de que Marta Castro, en este caso, si estuviese nominada, yo creo que, vamos, no va a durar ni cinco minutos lo que es la nominación. Con lo cual me alegro porque, insisto, creo que ha hecho un par de actuaciones que no me han gustado nada, ni con Laura Bozzo con el tema latinoamericano. Creo que fue bastante racista en ese sentido, cuando aquí todos somos iguales, ante la ley, ante el mundo, ante la vida, porque al final todos comemos por el mismo sitio, defecamos por el mismo sitio, disculpad que sea tan claro hablando. Y es lo que hay, y al final da igual el dinero, da igual todo. Si te tienes que ir para arriba, con 20 años te vas por desgracia, y si te tienes que ir con 110, te vas con 110. Da igual el dinero que tengas. El dinero ayuda, claro, pero hay que ser humilde en la vida, ¿no? Bueno, la nueva polémica de Gran Hermano VIP viene servida de la mano de Marta Castro, la ex-mujer del piloto Fonsi Nieto, y es una de las concursantes con las que ha contado el reality de Telecinco para esta nueva temporada. El formato ha regresado a Antena cinco años después de su última edición, y lo ha hecho con una edición dedicada a famosos, pero parece que le toca renacer con controversia. Es que no sabéis cómo huele, huele fatal, y por eso hay tantas moscas, huele como a asturias, como a vacas, expresó la influencer Marta Castro, refiriéndose al olor que entraba desde el exterior por las ventanas de la casa. Un comentario que no tardó en enaldecer a muchos usuarios de las redes sociales, en especial del Principado, que criticaron a quien precisamente es su compatriota, nacida en Asturias, la que fuera esposa de Fonsi Nieto, vive en Madrid desde los 18 años. Y es lo que tampoco entendemos, ¿no? Realmente, claro, tú eres de allí, ¿vale? No sé, yo nunca hubiera hecho ese comentario de ningún sitio, pero muchísimo menos también de mi zona, de mi ciudad, de mi comunidad autónoma, no hubiera dicho, oye, huele a Andalucía, huele a campo. Claro que aquí hay también muchos campos en Andalucía, y en Extremadura, y en Castilla-La Mancha, pero no sé, un comentario que yo creo que está fuera de lugar y que daña a la persona o puede dañar a muchas personas que se sientan identificadas porque al final le está mencionando a una comunidad autónoma, ¿no? Personaje del corazón. Marta Castro saltó a la fama por su matrimonio en 2017 con el piloto de MotoGP, Fonsi Nieto. La pareja, sin embargo, se separó poco después del nacimiento de su único hijo, Hugo. Su relación había comenzado en 2014, cuando la joven trabajaba de camarera en un bar por la noche mientras estudiaba la carrera de magisterio. Actualmente sale con Rodri Fuerte, es concursante de una edición de Anónimo de Gran Hermano, que estuvo con Adara, ya sabéis, Rodri, aunque ahora se debe enfrentar a las duras críticas de los seguidores del programa. La gente, los concursantes, perdón, entró al programa con intención de ser valorada por sí misma y no por ser la exnovia de... Al final es complicado, pero eso no le pasa solo a Marta Castro. Al final para todos será la exnovia de... Igual que Rodri, aunque sea de Gran Hermano, realmente lo conocemos más por ser la ex de Adara o de Bea que por Rodri en sí, ¿no? Pues porque al final es un concursante que pasó sin pena ni gloria. Bea y Adara sí hicieron grandes concursos y, bueno, no solamente grandes concursos en el Anónimo, sino ya luego en el VIP, en Supervivientes y tal. Y Rodri se ha quedado como el ex, como el ex, como el ex. Aunque haya estado un gran hermano anónimo, se le conoce más, desgraciadamente, por el ex de Adara o por el ex de Bea, ¿no? Y esto es así. Y a esta chica, pues evidentemente, pues siempre que se dice Marta Castro, siempre viene acompañada la ex de Fonsi Nieto. Es así, una persona anónima que está con una persona famosa, pues normalmente, desgraciadamente, se la conoce por eso y es lo que hay, ¿no? Bueno, por este motivo, comparte espacio con otras celebridades como Karina, Laura Bozzo, Carmen Alcaide, fuera de su faceta televisiva, cuenta con más de 50.000 seguidores en redes sociales, ha trabajado de profesora y tuvo un negocio de pestañas postizas. Bueno, sin más, mi gente, me gustaría que dejarais vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido tanto con Laura Bozzo, con ese comentario sobre el latinoamericano, que vete a tu país, que a Cuba o a Perú, a donde sea? O a Mosto, les dijo, como si Mosto también estuviera allí, en fin. Y sobre todo también este comentario desafortunado sobre Asturias. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Creéis que debe de ser expulsada disciplinariamente Marta Castro? Un saludo.